10 de la mañana, continuamos en vivo por la pantalla de Canal 9 para toda la provincia de Santa Cruz. Vamos a actualizar los datos del tiempo a esta hora en la localidad de Gobernador Gregores, donde la temperatura es de 3 grados centígrados, sensación térmica de 5 décimas de grado, cielo mayormente nublado, humedad del 73%, viento del oeste a 9 kilómetros en la hora, muy cerquita de alcanzar la temperatura máxima para el día de hoy, que está estipulada en 4 grados centígrados. Vamos a hablar un poquito de deportes porque la selección santacruceña de hockeypista realizó su primera concentración en vistas al torneo nacional que se desarrollará en la localidad de Bariloche. Vamos a escuchar la palabra del presidente de la Asociación Santacruceña, Maximiliano Rodríguez, y del profesor Sergio Sade. Sí, muy bien, acá estamos en una convocatoria más para el preseleccionado de hockeypista, que se va a desarrollar en Bariloche este año, en septiembre, y bueno, una linda concentración. Hicimos, por el problema que tenemos con el clima, vamos a dividirlo en tres, una acá en Gallegos y otra en Calafate. En Calafate van a ir los chicos y chicas que son de Calafate y de Chaltén. Y seguramente algunos que están fuera de la provincia que están estudiando. Claro, para haber una tercera, que seguramente va a ser en Calafate, ahí sí van a estar todos. Los que están repatriados, decimos nosotros, vinieron y hay un montón que ya se están yendo. Pero estuvieron entrenando para ver quién se queda en la incisionada. Lo que hacemos es venir a la localidad y ver a los jugadores de todos los clubes de tercer tiempo, boxing hispano, damas y caballeros, y armar una serie de ejercicios que nos van a servir para después ver la segunda concentración y la tercera concentración, quiénes son los que tienen la suerte de poder quedar en la selección final. La fecha elegida para hacer este encuentro también tiene que ver con eso, con que sabemos que hay chicas y chicos que estudian en el norte del país y en el invierno quizás alguno puede tener la suerte de venir a visitar a su familia y entonces aprovechar ese mes o esos 20 o esos 15 días que están en la ciudad para que tenga el encuentro de pista y por supuesto después, bueno, ver si tiene la suerte de quedar en la selección, arbitrar los medios para que también después pueda viajar a Bariloche. El torneo de selecciones, ¿cuándo se va a realizar? El torneo de selecciones es en el mes de septiembre en la ciudad de Bariloche, cerca del 20, no estoy tan seguro, no recuerdo exactamente la fecha. ¿Cuerpo técnico? Germán Timoni, profe de hispano, Mariela Mendoza, profe de boxing y yo. ¿Próximas concentraciones con la primera, dame el primero a caballeros? 27 y 28 de agosto en la ciudad del Calafate, ahí vamos al próximo encuentro. ¿Ya mejorando el clima y que van a poder viajar? Ojalá que sí, la verdad que estamos teniendo un invierno bastante duro, eso complica un montón las cosas, esperemos que no se corra la estación y que se termine, pero bueno, habrá que hacer el esfuerzo dentro de lo posible, por supuesto que si la ruta está cortada, obviamente no, pero sí, tenemos que hacer el esfuerzo de viajar para poder entrenar juntos porque nuestros clubes están separados por 200, 300, 500 kilómetros y hay que hacer un esfuerzo para entrenar juntos. Manténganse informados a través de nuestras redes sociales, Canal 9 Santa Cruz en Instagram y Facebook, nosotros nos despedimos y nos reencontramos en cualquier momento con más información. ¡Gracias! 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 Gracias.